pasaba. Y cuando volteé, el rifle se estaba moviendo de esta manera. Él estaba temblando. Él volteó y esos ojos de lagartija habían cambiado. Grandes lágrimas le estaban rodando por sus mejillas. Él arrojó el rifle al suelo y se abrazó de mis piernas. Él dijo, predicador, ya he tenido lo suficiente. Dijo, hábleme, háblame tocante a ese Jesús que tú conoces también. ¿Qué fue eso? Él vio algo real. Todo lo que yo le había predicado, todas las alabanzas que él había oído. Él es un diácono ahora allá en la iglesia bautista. ¿Qué es lo que pasó? Cuando él vio algo real, él vio algo que no era hipocresía. Él vio algo real en demostración. 72 Jesús dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Hermano, hermana, la gente quiere ver algo que es real. Ellos quieren, ellos quieren algo que puedan ver que es genuino. Y Dios lo tiene para ustedes esta noche. Ese es su hijo amado, a él oír. Él es el único que les puede dar a ustedes ese algo real y genuino. No algo que uno dice, bueno, un cristiano debería actuar de esa manera, sino una verdadera demostración del verdadero cristianismo. Este es mi amado hijo, a él oír, dijo el Señor. 73. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar, mientras ustedes tienen sus rostros inclinados solo un momento. Yo les voy a hacer una pregunta sincera. Yo quiero la sinceridad de su corazón. Ahora, dejen que miremos solo el Espíritu Santo y yo. Por favor, todos estén orando. ¿A cuántos de ustedes aquí les gustaría decirle a Dios, hazme tan cristiano para ti como y dame el mismo amor por ti que esa madre hembra del venado tenía por su cervato, sin importar lo que venga o lo que vaya? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Oh, solo miren por todo el edificio. Allá en los balcones casi un ciento por ciento de manos que están levantadas. Francamente, la mía también está levantada. Dios, hazme querer hacer tu voluntad. Crea en mí, Señor. Crea en mí una hambre más grande. Crea en mí y en esta iglesia, tu cuerpo. Crea en nosotros el espíritu de tus hijos e hijas. Haznos reales, Señor. Haznos reales. Te amamos, Padre. Danos tu espíritu. Lo oímos a él que nos habla noche tras noche. Lo oímos a él por toda la Biblia mientras el pastor nos enseña. Lo oímos a él en sus dones mientras él habla, mostrándose como él mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, danos esa fe verdadera y fiel, ese amor verdadero y fiel que nos hará amarte como esa madre hembra del venado amó a su bebé. Setenta y cuatro. Señor, bendice a Burr esta noche. Él quizás no sabe que estoy contando esta historia muy acá en el oeste. Yo recuerdo, Padre, cuando lo vi el año pasado, cómo él me abrazó y lloró. Dijo, ¿recuerdas aquella hembra del venado, Billy? Yo dije sí. Él dijo, yo vi algo allí que era real y yo supe que algo tuvo que crear eso. Era el Dios del cual tú me habías estado hablando. Setenta y cinco. Padre celestial, bendice a estos que levantaron sus manos. Crea en ellos, Señor, el Espíritu de Dios, un amor que creerán toda la palabra de que Dios dijo. Que estén dispuestos a dar un paso adelante, sin importar todo lo demás, lo que diga un síntoma, lo que diga el doctor. No lo estamos menospreciando a él, Padre. Él está haciendo todo lo que puede hacer. Pero si él ha desahuciado al paciente y le dice que va a morir, Dios, que ellos den un paso hacia adelante con amor fiel, como esa madre, y digan, si vivo o muero, mi alma está sedienta de ti, Señor, como el siervo brama por las corrientes de agua. Concédelos, Señor, bendícelos, que ellos reciban el deseo de su corazón, porque yo los encomiendo a ti como los trofeos del mensaje, en el nombre de Jesucristo, tu hijo. Setenta y seis. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, si hay un pecador aquí en el edificio, unos pecadores que no han aceptado a Jesús como su salvador personal, y ustedes quieren empezar bien, quizás ustedes han dicho, bueno, algún día yo empezaré. Pero cuando yo verdaderamente llegue a ser un cristiano, yo verdaderamente seré un cristiano. Bendice su corazón fiel. Ahora es el tiempo para empezar. Empiecen esta noche. No vendrá usted aquí al frente algún pecador, muchacho o muchacha, hombre o mujer que pudiera pertenecer a la iglesia, pero no conocen a Jesús como su salvador. Eso está bien. Yo preferiría que usted perteneciera a la iglesia y fuera un pecador que no ir a la iglesia en lo absoluto. Ustedes están haciendo bien con lo que ustedes están haciendo. Pero ahora, ¿por qué no vienen y son un verdadero cristiano? ¿Por qué no reciben ese amor de Dios verdadero en su corazón que los lleva a ustedes al lugar del deber para que el tutor le pueda llevar el mensaje al padre? O él lo sacará en alguna ocasión. Un ángel les aparecerá y él les pondrá su manto de poder sobre ustedes y él entonces los los adoptará por medio de la adopción, dándoles poder para trabajar por él. Pasarán al frente ahora mientras esperamos solo un momento, setenta y siete. Cuando cantemos, si el hermano por favor nos da un tonito, todos nosotros mantengamos, mantengamos con nuestros rostros inclinados. Orando por el pecador, mientras estamos esperando hay una fuente llena de sangre que emana de las venas de Emanuel, en donde los pecadores se sumergen debajo del torrente y pierden todas las manchas de culpabilidad. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Emanuel. ¿Vendrán aquí al frente? Párense aquí en el altar. Solo un momento y oremos. Y los pecadores, hazme, señor, un cristiano tal como esa hembra del venado era madre. Ella era una real. Dios lo bendiga. ¿No vendrán ustedes ahora con este hombre aquí? Un solo hombre en esta audiencia ha venido con una convicción profunda. Pierden todas sus manchas de culpabilidad y los pecadores se sumergen. Pudiera ser su última oportunidad. ¿No vendrán? Torrente. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. El ladrón muriéndose se regocijó al ver esa fuente en su día. Y allí que yo, aunque vil como él, lave todos mis pecados, lave todos mis pecados, lave todos mis pecados. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje a el oír. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos de América, día 6 de agosto del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén. 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 Amén hermanos y hermanas es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¿Cómo estuve con Moisés? Estaré contigo Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 11 de agosto del año 1960 Iniciamos este nuevo mensaje párrafo 1 dice Otra vez esta mañana después de una noche de descanso, yo espero que todos nosotros la hayamos tenido y que nos sintamos relajados Hoy yo estaba pensando mientras estaba parado en el cuarto Billy y Paul echó 25 centavos esta mañana que yo recuerdo estar parado en este mismo púlpito cuando Franklin Weber un vecino aquí él y yo fuimos juntos a la escuela y yo tenía como unos 21 años de edad o mejor dicho 22 años de edad creo yo y él ya tenía 25 y cuando él echó los 25 centavos yo pensé ¡oh! ¡qué cosa! Frankie ya está para morirse está muy viejo y ahora yo pensé ¿qué haré cuando yo llegue a esa edad a los 25? y ahora mi hijo echó 25 eso muestra que el tiempo pasa rápidamente y no espera a nadie debemos trabajar mientras es de día pues el tiempo vendrá cuando ya no podamos trabajar más y a mí siempre me ha gustado el salmo de la vida de Longville dejando al partir tras nosotros huellas en las arenas de tiempo debemos hacer huellas mientras las podamos hacer cada uno de nosotros no malgastemos un solo día sino que hagamos que cada día cuente lo mejor que podamos para su gloria paráfodos hace un par de noches o mejor dicho hace dos semanas que fue el Señor da visiones como todos nosotros aquí estamos seguros de eso y yo tuve una visión extraña que me sucedió mientras yo estaba ya en Kentucky y yo les dije a algunos con los que estaba de seguro algo está para suceder yo vi parado delante de mí como a las tres de la mañana en el cuarto o a un hombre horriblemente negro no como nuestros amados hermanos y hermanas de color este hombre era diferente su cuerpo era de hierro arrugado y él venía hacia mí con sus grandes manos abiertas para agarrarme y para protegerme yo tenía una navaja pequeña pero no era suficiente no me podía proteger con ella así que de alguna manera vino el Señor y me ayudó para escapar de ese hombre horrible él era de hierro arrugado yo lo podía ver mientras levantaba sus manos las grandes arrugas en su piel como hierro que se movían de un lado al otro me supongo quizás una bala de alta potencia no pudiera atravesar esa horrible concha como la de algún animal como la de una tortuga o algo que lo cubría y él venía atrás de mí yo tengo una buena idea de lo que era eso y lo que significaba párrafo 3 pero luego el martes pasado en la mañana como a las 3 algo más sucedió yo estaba en casa y parado delante de mí en un cuarto estaba uno divino que habló palabras que yo no entendí y el tiempo que él señaló está a la mano y no lo oí muy bien pero él era uno divino y él dijo siete días más y tú te pararás como Moisés se paró o serás como Moisés era o algo concerniente a Moisés me queda un día más después de hoy este es el sexto yo no sé lo que eso significa yo sé que en él lo manifestará sea lo que sea tú te pararás o te vas a tener que parar o serás como o era algo concerniente a Moisés y yo nunca pensé mucho al respecto le dije a mi familia y a algunos de mis amados que yo había visto a ese divino sin embargo él habló como un hombre y luego yo noté que en mi mensaje de anoche el señor me permitió escoger a Moisés y esta mañana es sobre Moisés y su sucesor y la escritura que yo estoy para abordar esta mañana es concerniente a Moisés y a Josué y esta escritura Josué el primer capítulo siempre ha sido una escritura muy sobresaliente nunca prediqué sobre ella en mi vida yo lo voy a intentar esta mañana párrafo 4 pero hace como unos dos años yo vi la Biblia en el cuarto descender y posarse en donde yo estaba y una mano de arriba descendió y abrió las páginas las abrió y señaló Josué el capítulo 1 yendo despacio hacia el versículo 9 y se detuvo yo estaba esperando que esta hora llegara cuando yo sintiera que era la voluntad de Dios para que yo hablara concerniente a esto ahora no olviden los servicios de la noche si ustedes pueden venir y no tienen a donde asistir si ustedes tienen iglesias que los necesitan bueno verdaderamente les recomendamos que vayan a sus iglesias esta mañana vamos a orar por los enfermos inmediatamente después del mensaje y creo que allí lo que sigue a eso es un servicio bautismal y esta noche si es la voluntad del Señor yo quiero predicar en las cinco infalibles identificaciones escriturales de la iglesia y de nuestra relación con ella y con la iglesia del Nuevo Testamento y de nuestra relación con esta iglesia y los servicios empezarán el servicio de alabanza a las siete y media trataré de estar en el púlpito a las ocho y terminaremos a las nueve y media y si es la voluntad del Señor párrafo cinco y luego confío que hoy que no sean ninguna de esas palabras que cuando llegue a la comisión que ninguno falle en verla porque es muy importante que ustedes hagan a un lado todo ahora y piensen mientras esperamos en el Espíritu Santo antes de abordar esta palabra misericordiosa y maravillosa yo voy a pedir que si por favor mi buen amigo y colaborador Dr. Lee Bailey Lee Bailey pronunciación si se pone de pie y ora para abrir la palabra hermano Bailey hermano Bailey empieza a orar luego porción sin grabar en la cinta gracias hermano Bailey por esta oración inspirada a Dios párrafo seis y ahora abramos las escrituras hay tanto de que hablar pero sin embargo al ver tantos parados alrededor de las paredes y en los pasillos y demás yo creo que estamos encarando el amanecer de un nuevo día ahora en la lectura de la escritura esta mañana abramos en el capítulo uno de Josué y leeremos del libro de Josué el capítulo uno los primeros nueve versículos y mientras nos estamos preparando este mensaje está siendo grabado y será enviado a muchas partes del mundo yo quiero que la gente del mundo con quienes el Señor me ha dado favor y he encontrado gracia ante sus ojos yo estoy diciendo esto esta mañana porque en el futuro espero visitar a sus congregaciones y reuniones para que ustedes puedan saber de antemano lo que el Señor Dios ha hecho para que ustedes sepan la verdad y como Jesús dijo la verdad os hará libres para posiente leemos en Josué el capítulo uno aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Num servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como la había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todos los días en todas las cosas perdón que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas oh gloria a Dios para focho y en el versículo 5 y como a la mitad del versículo está escrito como estuve con Moisés estaré contigo eso es en lo que si yo le llamaría un texto me gustaría detenerme unos cuantos momentos y llamar su atención a eso como estuve con Moisés estaré contigo ahora anoche estuvimos viajando con los hijos de Israel todo el camino desde Egipto hasta que los llevamos a Cades oh qué gran lección qué gran cosa mientras tipificamos la iglesia natural a la iglesia espiritual Dios lidiando con Israel en lo natural y con la iglesia en estos días a medida que Él está llamando a salir de los gentiles a un pueblo para su nombre Él está lidiando con ellos en lo espiritual como Él lidió con ellos en lo natural son paralelos uno al otro todo lo que Dios hizo con ellos y todo lo que Dios hizo por ellos y todo lo que ellos hicieron en respuesta nos sirve como un ejemplo para nosotros y vemos que hasta ahorita la palabra ha sido llevada a cabo exactamente lo mismo como en lo natural cuando ellos estuvieron una victoria o dos ellos empezaron a regocijar y a gritar y a danzar y alabar a Dios exactamente de la manera que la iglesia lo hizo y ahora ha esperado 40 años por la apertura de algo más párrafo 9 y mientras pensamos en Moisés este gran siervo del Señor como en su nacimiento en lugar de su nacimiento Dios lo escogió para su obra en su nacimiento y su vida fue muy dificultosa para vivir porque él era un hombre y él la quería vivir de una cierta manera y el espíritu de Dios lo guiaba de otra manera que decisiones tan necias aparentemente las que él hizo cuando estaba con un pie en el trono para ser heredero del mundo tomó el otro lado para llegar a ser un desechado o un vagabundo aparentemente mentalmente eso sería una cosa necia pero encontramos una gran lección aquí que hombres que siguen al espíritu son ignorantes para el mundo porque ellos son de otro reino guiados en otra dirección guiados por el espíritu Dios permite que eso sea yo y todos ustedes que sigamos el liderazgo del espíritu sin importar observando atentamente la promesa de Dios esperando que ella sea cumplida amén paráfot 10 por último y eso es exactamente lo que hizo Moisés Faraón leyó las mismas escrituras que Moisés leyó únicamente que Faraón las miró de otra manera Moisés miró la misma gente que Faraón miró Faraón los vio como esclavos y como embaburnadores de lodo Moisés lo vio como los llamados escogidos de esa manera yo quiero ver a la iglesia del Dios viviente no como un montón de fanáticos o desechados sino como los elegidos de Dios para que yo pueda ser capaz de dar mi vida como Moisés lo dio por esa gran iglesia y por la causa ahora vemos que Moisés fue llamado y después de ser comisionado él fracasó en su comisión al tratar de hacerla de la manera que él pensó que era lo mejor por lo tanto eso nos enseña otra vez que no podemos aceptar lo que nosotros pensamos que es lo mejor ni lo que el hombre piensa que es lo mejor tenemos que aceptar la manera que Dios ha dicho que es lo mejor por lo tanto seguir la palabra del Señor siempre es lo mejor acepte la manera que Dios dijo amén mis amados hermanos glorioso mensaje glorioso tiempo que vivimos mis amados hermanos estamos lecturando un nuevo mensaje titulado como estuve con Moisés estaré contigo servicio realizado en Jeffersonville Indiana Estados Unidos día 11 del 09 del año 60 1960 continuamos hermana reina en los párrafos 11 al 20 amén continuando con la lectura del mensaje como estuve con Moisés estaré contigo párrafo 11 y en su fracaso nos damos cuenta que él huyó de la presencia de Faraón al desierto en donde él se casó con la hija de Getro Zéfora y allí después de que se casó con ella ella le dio a luz un hijo Gerson luego él se estableció quieta y pacíficamente en el negocio de las ovejas pero un día Dios oyó el clamor de su pueblo Dios se acordó que él tenía un pacto con ese pueblo no únicamente eso sino que él también se acordó que él tenía un siervo quien él había llamado y había escogido y tenía un pacto con ese siervo y Dios nunca cambiará su pacto ni cambiará sus deseos ni cambiará nada Dios siempre cumplirá sus promesas aunque Moisés le había fallado a él y había hecho lo que estaba mal sin embargo Dios cumplió su pacto cuando Dios llama a un hombre a hacer algo él lo debe hacer simplemente lo tiene que hacer 12 alguien me preguntó hace tiempo deberíamos buscar nuestros dones ahora para nuestros ministerios eran unos hermanos metodistas quienes acababan de recibir el Espíritu Santo yo dije no no hagan eso cuando ustedes hacen eso entonces Dios no los puede usar a ustedes yo dije la única cosa que se tiene que hacer es seguir adelante siendo un cristiano si Dios lo ha llamado a usted él lo posicionará a usted exactamente en donde usted pertenece generalmente aquellos que buscan y procuran recibir cosas si Dios les diera algo ellos serían más o menos unos presuntuosos generalmente el hombre que Dios llama es el hombre que está procurando huir de él si es que él hace algo Moisés y Pablo y otros procuraron huir del llamamiento 13 pero nosotros nos damos cuenta aquí que Dios a pesar de todos los fracasos que Moisés había cometido él todavía tenía sus manos sobre él y él lo llamó para que fuera e hiciera su servicio a él lo llamó a su comisión y qué consolación ha de haber sido eso para Josué cuando él oyó a Dios decir como estuve con Moisés estaré contigo si yo lo estoy intentando aunque falle Dios no me dejará yo no tengo mucha confianza en alguien que está muy temeroso de cometer algo yo preferiría ser encontrado como un fracasado que muy perezoso para intentarlo 14 en una ocasión me contaron que la compañía de harina Bayar y Bayar empleó a un hombre y al firmar su nombre el hombre no tenía borrador en su lápiz y el señor Bayar le dijo dijo ¿por qué su lápiz no tiene un borrador? él dijo yo no cometo errores él dijo entonces yo no lo puedo emplear a usted porque si usted comete errores si usted no comete errores usted no hará nada eso es verdad Dios no lo hace a usted responsable por sus errores él lo hace responsable por pecar voluntariamente el que peca voluntariamente después de que ha recibido el conocimiento de la verdad pero un hombre que va a hacer algo él se va a equivocar él se va a caer él va a cometer errores pero si él verdaderamente es llamado divinamente y Dios está en su corazón él se levantará otra vez 15 hace años solían venir aquí a la iglesia un hombrecito y su esposa y ellos quizás estén aquí esta mañana ellos solían cantar una alabanza que me conmovía dice algo así perdóname señor y pruébame una vez más yo seré tuyo si tú eres mío si yo caigo o si yo fracaso permite que me levante y lo intente otra vez perdóname señor y pruébame una vez más a mí me gusta eso pues cualquier buen soldado está propenso a ser herido o lastimado pero si él todavía es un soldado y tiene un propósito y algo por lo cual luchar él se levantará e intentará otra vez cualquier buen soldado de la cruz hará la misma cosa amén 16 y para Josué el nuevo comandante del ejército después que Moisés había muerto viendo que Dios permaneció con él en sus errores él mantuvo en alto su comisión no importaba lo que Moisés hacía era el oficio de Moisés lo que Dios respetaba él era un profeta él estaba por encima de todos los profetas él realmente era más que cualquier otro profeta que habían tenido cuando su propia hermana se rió de él por casarse con una muchacha etíope él los llamó juntos y él dijo no temen a Dios dijo cuando haya entre vosotros profeta de Jehová o que sea espiritual le apareceré en visión en sueños hablaré con él pero no así como Moisés yo hablo con él de labio a oído no temen a Dios ven no es cosa buena pisotear al pueblo de Dios ustedes lo lastiman a él cuando hacen eso Dios había comisionado a Moisés sus fracasos no significaban nada Dios conocía su corazón 17 y él Moisés en una ocasión se quejó tocante a que tenía mucho que hacer y así que Dios tomó su espíritu y lo repartió entre 70 ellos no tenían más del espíritu que lo que ellos tenían en el principio pero la única cosa es que tenían más maquinaria pero la misma cantidad de espíritu Dios puede poner todo su espíritu en un solo hombre si él quiere o él lo puede repartir entre millares si él quiere un día él puso todo su espíritu en un hombre llamado Jesús ahora él lo ha repartido en sus iglesias en todas partes Dios cumple su comisión 18 ahora Josué el nuevo guerrero ahora únicamente quedaron dos que salieron para ir a la tierra prometida y esos fueron Josué y Caled ahora Josué el nuevo comandante iba a guiar un ejército el segundo encargo para ocupar el lugar donde un gran hombre como Moisés se paró no fue una tarea pequeña y yo pienso en un ministro que es llamado hoy por Dios para que camine en las pisadas que Jesús caminó qué mandato qué mandato qué comisión pero cada uno que es llamado de Dios es comisionado para pararse en ese mismo lugar yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del camino cada ministro es llamado para caminar en donde él caminó las obras que yo hago vosotros las haréis también cada ministro que es ordenado de Dios se le manda que camine en las pisadas que Jesucristo caminó y que haga las obras que Jesús hizo ese es un tremendo mandato amén 19 y cómo se ha de haber sentido Josué cuando estaba parado allí esa mañana hablándole a Dios él le dijo no te dejaré y como estuve con Moisés estaré contigo nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida yo destruiré y repartiré yo te abriré el camino solamente esfuérzate y sé valiente no desmayes eso es no te preocupes no tengas temor yo estoy contigo y yo cuidaré de ti qué comisión le fue dada a ese nuevo hombre llamado Josué miren hay muchos tipos aquí en los que pudiéramos entrar pero pasaremos por alto algunos de ellos por ejemplo Moisés fue la edad de la iglesia que los llevó a Sinaí a su teología como hablamos anoche a Moisés no se le permitió llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida porque él había fracasado 20 y las organizaciones y las denominaciones de las iglesias han fracasado ellas no llevarán a la iglesia al otro lado Dios levantará un nuevo sistema un sistema interdenominacional por el poder de Dios que llevará a la iglesia a la tierra prometida las organizaciones y denominaciones la han enredado cada una se va tras su propia teología cada una se va tras su propia manera de pensar pero Dios tomará su espíritu santo y levantará su Josué que llevará a la iglesia la promesa sin estar atado por ningunas cuerdas denominacionales en ninguna parte sino que él llevará a su iglesia al otro lado amén Moisés Moisés había fracasado él era el dador de la ley Josué fue llamado por la gracia y él llevó a la iglesia adelante amén Dios le bendiga mis hermanos amén Dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje como estuvo con Moisés estaré contigo predicado en Jefferson Bill Indiana Estados Unidos día 11 del 09 del año 1960 párrafo 21 dice encontramos también que Josué sabiendo esta comisión sabiendo que fue puesta en su mano que Dios lo había llamado para un deber en el cual él no debía fracasar él caminó confiaramente delante de Dios cuando él reunió al pueblo y les dijo que Dios lo había comisionado por decirme lo que el pueblo requirió ellos dijeron te seguiremos como seguimos a Moisés si vemos que la misma cosa que siguió a Moisés te sigue a ti únicamente esfuérzate y sé valiente eso debería ser el requisito de toda persona nacida de nuevo hoy en día si a nosotros se nos requirió seguir entonces veamos que las señales sigan al creyente como dijo Jesús las obras que yo hago vosotros haréis también yo les había pedido antes a ustedes que estuvieran seguros de permitir que su corazón espiritual estuviera abierto esta mañana porque estoy confiando que ustedes captarán lo que yo estoy diciendo estando con personas denominacionales hay toda clase de organizaciones reunidas aquí esta mañana católicas y protestantes y de muchas clases diferentes así que será revelado al que esté lleno del espíritu por supuesto párrafo 21 ahora Josué tenía que recibir este mandato el pueblo dijo Dios sea contigo como él estuvo con Moisés y nosotros sabremos que el mismo espíritu que nos guió hasta aquí nos puede llevar hacia adelante oh como debería la iglesia buscar en esta mañana para encontrar el espíritu brando entre la gente si ustedes quieren una iglesia la cual asistir en donde el espíritu que levantó a Cristo de los muertos el espíritu santo se mueva entre la gente ese es el espíritu que Dios está levantando en los últimos días para cruzar al pueblo a la otra tierra dentro de la plenitud de la promesa de todas las bendiciones de Dios y a la plenitud de la comisión que él dio o de la promesa la promesa es para vosotros y para vuestros hijos como Israel ahí buscó esa tierra prometida sabiendo que estaba en alguna parte porque había habido otros que habían estado allí antes así también la está buscando la iglesia sabemos que hay una tierra en alguna parte hay un poder en alguna parte porque otros han estado allí sabemos que esa tierra está más allá del río hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo esta mañana tratando de entrar a esa tierra prometida Josué sabía que esa tierra estaba allí él fue primero y se dio cuenta luego él pudo regresar como un testigo los ministros llamados por Dios no deberían estar tan llenos de teología sino que deberían haber visitado la tierra donde nosotros vamos trayendo al regresar evidencia del amor divino y del poder de Jesucristo haciéndole saber a su congregación que si hay una tierra más allá del río párrafo 23 miren anoche estaba predicando yendo al Jordán ahora cuando llegamos a ese río nos divide nos separa y una vez estando al otro lado algo le ha pasado a usted ahora Josué y todo esto sabía que el mandato era grande pero teniendo la seguridad él podía ser valeroso él podía ser como nosotros lo llamaríamos demoledor mientras él estuviera yendo en la dirección correcta él pudiera tapar contra una montaña topar contra una montaña que lo tumbara de espaldas pero él iba en la dirección correcta así también la iglesia del Dios viviente puede ser demoledora y valerosa en fe si estamos yendo en la dirección correcta porque él dijo como estuve con Moisés estaré contigo yo no te dejaré ni te desampararé él nunca desamparó a Moisés él nunca dejó a Moisés él no iba a dejar a Josué él no nos dejará a nosotros él estará con nosotros amén gloria a Dios parajo 24 y mientras vemos a Josué tomando esta comisión sabiendo la responsabilidad de que los iba a guiar ahora a través de tierras que él tendría que cruzar a la otra tierra él tendría que establecer el reino él tendría que repartir la heredad entre ellos él sabía que la comisión era tremenda mucho más allá de lo que Moisés había hecho Josué tenía que hacer más que lo que Moisés tuvo que hacer otra cosa él los tenía que guiar a lo largo de la frontera entre sus hermanos y ellos ya habían probado sangre él los tenía que conquistar él los tenía que mantener calmados mientras marchaban hacia adelante así que hoy en día con este nuevo grupo pentecostal que se está levantando ahora ellos han probado el denominacionalismo y es muy difícil mantenerlos calmados para joven 5 hace algunos años ellos dijeron venga hermano Branjan cuando el ministerio primero empezó empezaremos una organización le edificaremos un monumento conmemorativo en alguna parte yo no estoy esperando un monumento conmemorativo yo estoy esperando la venida del señor ellos formaron un culto pequeño llamado la lluvia tardía y se fueron a Canadá y a California pero se derrumbó por supuesto no podía seguir ¿qué fue eso? la única cosa que ellos sabían ellos salieron de esas cosas y ellos tuvieron una probadita de eso ellos tenían que tener algo que hacer pero hermano la verdadera iglesia del Dios viviente no tiene formas no tiene creedos es guiada por el poder de Dios que está en el corazón de cada individuo pasen por el territorio de sus hermanos no discutan con ellos nosotros somos más poderosos que ellos no discutan con ellos solo pasen por el territorio párrafo 26 quiero que ustedes se fijen una gran cosa sucedió aquí allí estaba Esaú Moab y esos a los que nos referimos anoche mucha de esa gente muchos de esos eran de hecho creyentes fronterizos ellos estaban allí en la mera frontera oh yo me tengo que detener aquí en algo solo un momento no me tomará más que un minuto mucha gente se refiere a la tierra prometida como el milenio no lo es en la tierra prometida había guerras y matanzas en el milenio no habrá guerras ni matanzas se refiere al Espíritu Santo los campos de batalla justificación ellos salieron de Egipto hay tres etapas en su jornada ellos salieron de Egipto bajo justificación creyendo la palabra ellos mismos se separaron de los egipcios y salieron ellos cruzaron el mar rojo y mataron las cosas detrás de ellos lo cual fue santificación por medio de la sangre que mata todos los deseos humanos de la maldad la segunda etapa de su jornada pero la tercera etapa fue cuando ellos cruzaron el Jordán para entrar en la tierra prometida en donde estaba su heredad su heredad nunca estuvo en Egipto aunque Dios los bendijo en Egipto para bobin 7 ustedes luteranos que creen en justificación su heredad no está allí si ustedes son llamados si ustedes solo son luteranos hasta ahí es hasta donde llegarán ustedes metodistas y nazarenos y santos peregrinos e iglesia de Dios que creen en santificación la matanza de la maldad que está en ustedes sacando todas las raíces de maldad ustedes pertenecen al otro lado del río pero ustedes hombres y mujeres es que hay algo en ustedes que clama el abismo llamando al abismo todavía hay un jordán que cruzar y una tierra más allá del río dijo ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos y ellos están cerca de la frontera y si ustedes pasan por el territorio de ellos no les digan nada yo le he dado a Esaú esta montaña yo le he dado a Moab a este país y yo no quiero que ustedes discutan con ellos que hagan proselitismo solo pasen apaciblemente ustedes saben a donde van no adopten sus hábitos párrafo 28 Moab tenía un falso profeta un obispo llamado Balán quien fue y se metió entre la congregación y trató de hacerlos que se organizaran y que todos se unieran pero ellos eran hermanos pero no lo eran ellos eran medios hermanos no verdaderos hermanos si en su corazón no estén en desacuerdo con él solo sigan adelante no se metan con ellos páguenlo por lo que ustedes toman si tienen que atravesar su país él estaba predestinado para hacer eso si Dios hubiera esperado o hubiera predestinado que Moab se uniera con Israel ellos se hubieran unido si él hubiera predestinado que Esaú se fuera con Israel Esaú hubiera respondido e ido pero él les dio su heredad al otro lado del río así que como puede usted tratar de hacer que todos los luteranos lo vean que todos los bautistas lo vean todos los previsterianos y nazarenos y santos peregrinos no les condenen eso es todo lo que ellos saben eso es todo lo que está en ellos pero ustedes que creen oh Dios ustedes que saben ustedes que tienen algo en ustedes que está llamando al abismo si todo el abismo que ustedes tienen ha sido satisfecho entonces quédense en donde están pero yo y mi casa para mí hay algo más que lo que vemos hay una tierra más allá del río en alguna parte todavía hay un abismo llamando al abismo yo no puedo estar satisfecho con teología yo no puedo estar satisfecho con una buena iglesia yo no puedo estar satisfecho con una buena campaña yo no puedo estar satisfecho con un servicio pequeño de sanidad hay algo más allá de eso que está llamando oh aleluya hasta ahí llegamos mis amados hermanos si Dios permite el día de mañana o el día lunes continuaremos con este glorioso mensaje titulado como estuve con Moisés estaré contigo Jeffersonville Indiana Estados Unidos día 11 del 09 del año 1960 nos despedimos más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a listarnos oh amantísimo padre celestial muchas gracias por este privilegio la oportunidad señor que tú nos das de entrar en la escena de tu palabra así como entraron al tiempo de Noé porque tú dijiste como fue en los días de Noé será este en este último tiempo señor Noé 120 años predicando padre y había construido su tercer piso y él entró a su tercer piso lo mismo aquí oh padre pasando en ese tercer piso del bautismo del Espíritu Santo pasando justificación santificación oh padre y tenemos una lucesita arriba que nos alumbra en medio de esta oscuridad en medio de esta tiniebla del mundo el mundo cayéndose a pedazos pero hay una iglesia o predestinada tuya tu esposa oh padre señor dios todopoderoso te damos muchas gracias el día si hay un día más mañana o el día lunes continuaremos con este glorioso compañerismo señor hoy te pido te pedimos padre amado en este servicio del culto que tenemos más adelante padre amado ungenos padre con tu santo espíritu porque esta es una profecía señor de apocalipsis 10 8 al 11 donde tenemos que comernos el libro profetizar nuevamente para tribus lengua naciones y reyes oh padre tú diste estos medios tecnológicos no para la obra del diablo sino para tu obra oh padre amado entonces guíanos señor tu mensaje será entregado para el mundo oh padre amado muchas gracias te lo pedimos señor cada uno de vosotros que juntemos las unciones para que vuestro nombre tu nombre sea glorificado padre muchas gracias en el nombre del señor jesucristo amén mis amados hermanos y hermanas que el señor jesucristo nos bendiga y conmigo hemos entendido dios que tu palabra no es historia es profecía mar infestándose en el tiempo de fin hemos entendido dios que tu palabra no es historia es profecía mar infestándose en el tiempo de fin intercesión redención restauración y juicio siete edades sellos trompetas y pocas de fiesta de la pascua hasta fiesta de los tabernáculos en sinceridad clamamos por revelación señor jesús apócalis y diez del ocho al once nuestra realidad que conociendo nuestro día y nuestro mensaje aclamación voz de arcángel y trompeta de dios en sinceridad clamamos por revelación señor jesús apócalis y diez del ocho al once nuestra realidad reconociendo nuestro día y nuestro mensaje aclamación voz de arcángel y trompeta de dios hemos visto la manifestación del hijo del hombre entre fiesta de las trompetas y fiesta de expresión hemos visto la manifestación del hijo del hombre entre fiesta de las trompetas y fiesta de expresión son tiempos anhelados por tu siervo los profetas así tu gracia oh Dios tu escogen sea fue a nosotros nos surgiste con colirio y abriste nuestros ojos en sinceridad venimos a darte gracias señor jesús porque vemos el plan de redención hemos corrupido en mí y el mesías con la novia argentina y los 144.000 el misterio del séptimo sello y la séptima trompeta en sinceridad venimos a darte gracias señor jesús porque vemos el plan de redención hemos corrupido en mí el mesías con la novia argentina y los 144.000 del diseño del séptimo sello y la séptima trompeta y la m En sinceridad Clamamos por revelación Señor Jesús Apocalipsis 10 Del 8 al 11 es nuestra realidad Reconociendo nuestro día y nuestro mensaje Aclamas lombos de arcángel y trompeta de león En sinceridad Venimos a darte gracias Señor Jesús Porque vemos el plan de redención Hemos corruptido en mí El Mesías con la novia argentina Y los 144.000 El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta El misterio del séptimo sello Y la séptima trompeta El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta